¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a las mejores jugadas y los mayores fails de esta semana. Así que ¡vamos al lío! Empezamos con un clip de Smucha diciendo que ese va a ser el nuevo meta de medio de Mirage. ¿What? ¿Hay mucha gente en medio? ¿En ventana? ¡Y landan la granada y piquean tres personas! ¡La granada de Mones! Y que, de hecho, os quiero enseñar en un futuro vídeo. ¡Muy, muy top! Hablando del rey de Roma, ¡Monesi! Vamos a ver qué es lo que hace en este mapa de Inferno. Mata al primero, un disparo de locos. Mata al segundo de un gesto. ¿Cómo va a matar al tercero? ¿Cómo va a matar al tercero? ¿Mata al cuarto? ¿Eso va a ser un ace? ¡Misnuda barbarie! ¡Uy! Se ha cerromado, ¿no? ¿Presentido ha ido? ¡Perfecto! Yo creo que la han robado, ¿eh? Música 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 siente clip de no guaita o hasta primero mapa de ancien hay alguien por ahí ese transfer le mata con la piña situación 1 para 3 ronda complicada de medio le quedan 3 balas tiene que ahorrar a no ser que recargue abuelo abuelo clipazo y aquí tenemos a taco como sabéis si no me equivoco dos veces campeón del major no sé si son dos o tres creo que son dos como bataco es como va el brasileño muy sencillo para él la face 7 está underrated de cojones bueno lo que significa que la gente no la tiene en cuenta a ver para mí es sin lugar a dudas la mejor pistola junto a la tec 9 por saber la diga el spear 1 me entendéis pero la face 7 y la tec 9 son armas a tener también muy en cuenta vale está escondido en el humo está dejando pasar a los terror supongo que habrá sorpresa no ahí lo tenemos vamos a ver cómo lo hace 1 2 3 y 4 balas para hacerse esa eco brutal este arma cuesta 1700 vamos a ver scout en mano matar primero salta se la pela mete un no scope metro no scope esto es una puñetera animalada de clip que acabamos de ver menudo ahí se acaba de marcar with cadia en cs vamos a ver primero segundo muy buen transfer tercero cuarto hace control de record más de tránsito y va como loco a por esa quinta que joder el nivel de esta semana 1 versus 5 de jgm dígale en mano hablando de la mejor pipa del juego vamos a ver cómo lo hace vale acá a pasar uno hasta el primero que iba a por la eco kill pues te ha llevado una balita en la cabeza mata el segundo al de iglesia tercero le quedan tres balas cuarto tan solo le queda uno y viene por detrás que lo ha fallado todo y este clip es cuando vale primer haz un retail contra un cheto como se va a ganar a un cheto vale está plantada para corta ok como que hace ya hace a ver no sé si es un cheto porque no he visto esa partida pero como sabéis hay un line-up para ese plantel si es un cheto es muy malo y último clip he llegado a mi máximo nivel voy a desinstalar ahora mismo en una mierda de mierda de mierda no ya y si esto vale se ha hecho a cuatro pegados es una barbaridad le queda solo uno y se hace un ace con esta mira en fin vamos a la segunda sección chicos y chicas fail sin momentos graciosos primer clip a bueno como sabéis ahora no está el michael jackson está el movimiento de sakira esto me parece una absoluta barbaridad esto es un bug o se puede hacer con los kivines yo ya no sé ni en qué juego estoy o sea esto parece el jazz dance no me jodas tío siente clip que está ocurriendo aunque te están tardando en cargar las texturas no a ver no estoy entendiendo nada de lo que está ocurriendo pero las balas las pasa en el humo como alguien entienda algo espero que el editor lo haya puesto bajo porque eso estaba bueno era ruidoso de cojones hay un nuevo cheto ah el terror aparece en la base enemiga no 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 ya sabéis lo que va a pasar se pone como en modo peonza se pone en modo peonza van a morir todos no bueno la barbaridad esto pasaba en csgo y ahora también en conter 2 mamá mía y último clip antes de sacar el vídeo del día de hoy como no 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 hay que bien decir me y esta semana y cómo está el juego está pasando y encima le mata no sabían ni que podían matar de la defensa hasta el side en fin chicos y chicas esto es una barbaridad esperemos que vayan solucionando todo poquito a poco y como siempre hasta aquí el vídeo del día de hoy espero el corazón que os haya gustado y si ha sido así remete el botón de like no olvidéis suscribiros nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao chau